Los inmigrantes son un pilar de la mano de obra que requiere la economía de Estados Unidos y frenar su llegada con políticas restrictivas provocaría un descenso de la fuerza del trabajo para el año 2035. Un estudio del Centro de Investigación Pew proyecta que el número de inmigrantes en edad de trabajar aumentará de 33.9 millones de personas en 2015 a 38.5 para el año 2035, gracias en su totalidad a la llegada de nuevos inmigrantes al país. Sin estas nuevas llegadas, el número de inmigrantes en edad laboral declinaría en 17.6 millones de personas para el año 2035, al igual que el total proyectado de la población en edad de trabajar, que caería a 165.6 millones de personas. Las proyecciones de la mano de obra inmigrante se producen en momentos que la administración del presidente Donald Trump busca reducir la población indocumentada, la mayoría de origen latino y establecer un sistema migratorio que priorice los méritos sobre la unificación familiar. Entre los trabajadores latinos, el Departamento del Trabajo documentó un incremento de 10.7 millones de trabajadores en 1990 a 25.4 millones en 2014. La mayoría de trabajadores latinos se ubica en industrias como la construcción, agricultura, hotelería, minería, transportación, comercio, servicios profesionales, manufacturas e informática. Los latinos representan a la minoría más grande del país, con un total de 55.2 millones de personas, de las cuales 35.9 millones nacieron en Estados Unidos y 19.3 millones en el extranjero. Alrededor de 11 millones son indocumentados. Los mexicanos representan a la mayoría de los latinos en Estados Unidos, con 35.3 millones de personas, equivalentes al 64% de la población hispana. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.